Al encabezar un encuentro con policías ministeriales, agentes del Ministerio Público y peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció que en 2014 habrá una inversión sin precedentes en materia de seguridad pública y la creación de un grupo especial antisecuestro. En este desayuno, para manifestarle su reconocimiento a la labor encomiable que realizan a favor de los guerrerenses, el jefe del Ejecutivo Estatal expresó su beneplácito debido a que Guerrero es el Estado con mayor número de detenciones de personas involucradas en el delito de secuestro. Además, cuando vemos también que el número de denuncias, de secuestros se incrementa, es sin duda una clara manifestación de confianza. Anteriormente, muchos ciudadanos preferían no hablar a la Procuraduría, a la Policía Ministerial, porque no había esa inspiración de confianza de nuestros cuerpos policíacos. Eso quiere decir entonces que hoy la sociedad de Guerrero está confiando más en nuestros cuerpos policíacos. Y yo quiero pedirles a todos ustedes que me sigan ayudando en bien del Estado de Guerrero. En la Sala de la República, en Casa Guerrero, aseveró que este será el año donde los recursos que se orientarán a la Seguridad Pública y Procuración de Justicia no tendrán precedentes. De Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.